¡Suscríbete al canal! ...nos va a dejar chubascos de hidrolados al extremo austral. Revisamos el detalle, de nublado a despejado va a variar la costa del extremo norte... ...mientras que el interior se estará mayormente nublado. Las regiones de Atacama y Coquimbo amanecen con cero cubierto tanto la costa como los valles... ...pero al mediodía se va a despejar. El interior de Coquimbo va a bajar bastante las temperaturas máximas. La región de Valparaíso despierta nublada y además esperamos probables llovinas matinales en sectores costeros. Pero por la tarde toda la región va a quedar con escasa nubosidad. Pronósticos similares esperamos en O'Higgins y el Maule donde va a amanecer nublado... ...y va a quedar parcial después del mediodía. Las temperaturas máximas tendrán un gran descenso. Ñubre y Bío Bío estarán con abundante nubosidad y la Araucanía también espera un día mayormente nublado. Van a bajar las temperaturas máximas en todo el tramo. Los ríos estarán bajo las nubes con probables chubascos aislados. Los lagos esperan precipitaciones débiles con rachas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. En Aysén seguirán usando paraguas porque continuarán los chubascos... ...y las precipitaciones también se van a mantener en la región de Magallanes. El archipiélago de Juan Fernández va a estar con un día nublado. Rapa Nui va a estar parcial y la península antártica chilena tendrá chubascos de nieve. Este sábado Santiago amanecerá nublado en el sector poniente y sur de la capital... ...y las mínimas van a estar entre los 10 hasta los 12 grados. Durante la tarde la capital permanece bajo algunas nubes no más... ...y van a bajar las temperaturas máximas, las que van a oscilar entre los 24 hasta los 26 grados. En la proyección a tres días, la costa del norte va a variar de nublado a despejado... ...y vuelven los chubascos el domingo y el lunes a la cordillera del extremo norte. En el centro el domingo tendremos algunas nubes por la mañana... ...pero el lunes esperamos precipitaciones a fines del día en la región del Bío Bío... ...que el día martes se podría extender hasta el sur de la región del Maule. Y en la zona sur el domingo esperamos precipitaciones entre los lagos y Magallanes... ...y los días lunes y martes esas precipitaciones van a estar entre la Araucanía... ...hasta la región de Aysén. Termina el informe del tiempo, pero antes de irnos... ...les recordamos que de lunes a viernes no se pierda el IF... ...a las 19.15 horas con capítulos cada vez más apasionantes. ¡Hasta pronto!